Música Desde la sartén de Andalucía de Mar, desde Écija, viene huyendo del caloret, ¿no? Del caloret andaluz, viene con un monólogo, tenía que decirlo, no sabía, que él viene con un monólogo que se titula Pánico Aéreo, así que vamos a darle un fortísimo aplauso, ¿dónde está? Por ahí, a Joserra Garens. Bueno, como bien ha dicho Samuel, yo me llamo Ocerra Y vengo de Esfija Mi pueblo hace calor, ¿verdad? Lo que le ha dicho Hace calor, tela de calor Si Arce se hace calor en mi pueblo Que los moros no restan mirando a la meca Restan mirando al aire acondicionado Tela de calor Coño, que yo tengo aquí hasta fresco No, en serio, yo vengo, sabéis como ha dicho él Que vengo, ya vine hace dos años Estuve en el patio ese de la tercia Ya decía yo que esto había cambiado un poco Y yo sé que os estaréis preguntando ¿Este chabana vendrá otra vez a hacernos el mismo monólogo? A contarnos lo mismo para que no ríamos otra vez Me he puesto hasta la misma camiseta O sea, que imagínate tú lo que ha cambiado el monólogo Pero bueno, yo vengo No sé si os acordáis Que aquella vez cuando yo vine Yo tuve un problema Tuve que venir en tren Pero en un principio tenía pensado Venir en avión hasta Valencia Y ya de Valencia venirme para acá Pero cuando me fui a montar el avión Tenía el DNI caducado Que esto yo sé que Vamos, que era verdad Que yo os lo conté y fue cierto Pero este año tengo que deciros Que he venido en avión Sí Vení en avión, tío Porque hay que reconocer que hoy en día Volar en avión es barato Es barato Porque gracias a las compañías de bajo coste Es muy barato Pero luego está lo que yo llamo La tarifa de los 40 Los 40 euros que te van a clavar Como tú te equivoques En el más mínimo detalle Que se te ha olvidado imprimir los billetes de avión 40 euros Que yo digo Que yo aquí Qué puta tinta usáis, tío Que la maleta pesa más de 10 kilos 40 euros Que la maleta es más grande De lo que debe 40 euros Que llevas cámara de fotos 40 euros Cualquier fallo que tú cometas 40 euros te van a cobrar Que yo ya me saqué la cartera La miré Y digo 70 euros Dos fallos más Y no me monto Mira, tío Y a todo esto Que cuando voy a montarme en el avión Venía un primo mío Que el chaval Venía a pasar unos días Con la familia Sevilla Pero es catalán Y nos íbamos a montar en el avión Y nos dice la tía Dice Mi primo Es que resulta que es cojo Y va en silla de ruedas De toda la vida Y le dice la muchacha ¿Dónde vas? Dice Si te montan en el avión Con esa silla Te vamos a cobrar 40 euros por la silla Mira, hizo mi primo así Digo Joputa Joputa el catalán Que por no pagar Los 40 euros Se han levantado Digo Primo Pero tú no eras cojo Dice Yo, ¿qué vas? Digo Entonces ¿Por qué vas en silla de ruedas? Dice No Para que no se desgaste La suela Y los zapatos Increíble, tío Mira, ya que voy para el avión Voy a pasar Control de seguridad Y el tío que controla La maquinita del escáner Me para Me abre la mochila Se le va a rebuscar Y me saca un bote de gomina Giorgi De nivel 5 Fijación 48 horas Que esto de las 48 horas Es algo que yo no entiendo Porque a ver ¿Para qué coño? Quiero yo dormir Dos noches peinado Pero bueno Como es más cara Yo soy tonto Pues me la compro Perdona también Lo de la primera fila Por el pechazo Pero es que se ve Que el desodorante Y la colonia También son objetos terroristas Bueno, tío Pues cogerte el bote de gomina Y me lo tira Digo, pero ¿qué hace? Hombre Dice, hombre ¿No ve usted? ¿Cómo piensa usted Subir al avión con eso? Eso puede ser un objeto terrorista Digo, pero terrorista ¿Cómo, chiquillo? ¿Qué voy a hacer yo Con un bote de gomina? ¿Amenazar piloto Con peinarlo Hasta que se caiga el avión? Digo, vamos No me diga tú a mí Que la que salió Los 11S Fueron dos moros bien peinados De verdad, tío Mira Pues ya que me voy a montar en el avión Voy a pasar a la puerta de embarque Iba yo con mi DNI Digo, esta vez yo lo actualizado Llevo la fecha de caducidad Que no vea lo bien que la llevo Mira, hoy yo estoy contento Digo, verá tú, verá tú Mira, me para la muchacha Y me dice Pasa, pasa Digo, ¿cómo que pase? Digo, si no me va a mirar DNI siquiera Que nada, me no pasa nada Pasa Digo, no, 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 no Digo, esta vez le va a mirar tú la fecha Los nombres de mi padre Y hasta los numeritos de detrás Me dice la tía Hombre, que no, que no hace falta Digo, tiene cojones, tío Tiene cojones Que no se lo miráis a nadie Y un día que yo lo traje caducado Un día vas y me lo miráis a mí Dice, bueno, eso fue un mardía, hijo Esa es la ley de Murphy Me quedo así Y le hago la tía Y le pego una colleja Me dice, ¿qué haces? Digo, no, no, no Digo, a mí no me diga nada, eh Digo, esto te lo comenta tú al Murphy ese ¿Qué cojones, tío? Mira ya Ya me voy a montar en el avión Y yo he de reconocer Que a mí me da mucho miedo volar en avión, tío A mí me da mucho miedo Y yo cuando llegué Lo primero que pensé fue Papá Digo, vamos a sentarnos En la parte delante del avión Porque si el avión se cae al despegar Los que se matan son los de atrás Digo, bueno, mejor vamos a sentarnos En la de atrás Porque si se cae al aterrizar Los que se matan son los de delante Y ahí mi padre me dijo Una frase de esta tranquilizadora Que te dice un padre cuando tú estás acojonado De esas que tú dices Menos más que está mi padre Un tío con luces Y me dice Hijo mío Siéntate donde te salgan los cojones Que si el avión se cae Te va a matar de todas maneras Mira y yo ya Una vez que tú ya te montas en el avión Pues tú ya vas más tranquilo Porque dices Esta vez a Valencia llego Pero aún así te siguen tocando los cojones Porque yo no sé A quién coño se le ha ocurrido Que si tú dejas montarse a 200 personas Con sus 200 respectivas maletas ¿Por qué luego pones 50 maleteros Para maletar nada más? Que llegas tú allí Están todos ocupados Y le dice a la zafata Perdone señorita Es que están todos los maleteros ocupados ¿Qué hago con la maleta? Y te dice Ah no, pues te la metes Debajo de las piernas Y te jode Todo el mundo sabe Que cuando tú vuelas con Ryanair La maleta va debajo de las piernas Y tú vas cinto retorcido Que luego dicen No, es que volar en avión Es muy satisfactorio Digo, caro hijo de puta Es satisfactorio Porque vas tan retorcido Que te llegas Señores Y yo le reconoce Que me da pánico Es que me da pánico Volar en avión Porque yo digo Mamá, esto es tan grande Con los motores tan chicos Pero esto cómo va a volar Mamá Digo, mira Yo lo que voy a hacer Es que voy a cerrar la ventana Si yo no veo Como esto despega Y ya está, mamá Y me llega la zafata Y me dice Shhh, perdone Es que está prohibido Cerrar la ventana Durante el despegue Digo, pero ¿Qué va a pasar Porque yo cierre la ventana? Se va a caer el avión Quizás a cojones Digo, coño ¿No cabrones? Mira, río Y a todo esto Que veo que se reparten Las azafatas Por todo el pasillo Se reparten Y claro Tú te fijas En la que está más cerca Porque es la muchacha Que tiene más cerca Y empezó Las azafatas así Digo, coño, mamá ¿Tienes cojones Que con lo nervioso Que yo estoy Y el miedo que yo tengo Nos haya tenido que tocar Las azafatas que es muda A todo esto Que con otra azafata Y empieza a hablar Por megafonía Y dice Buenas tardes Señores pasajeros Del vuelo Ryanair 737 Con destino a Valencia Queremos indicarles Que la duración estimada Del vuelo Es de una hora Y veinticinco minutos Asimismo Queremos indicarles Que durante el vuelo La temperatura exterior De cabina Será de menos Tres grados centígrados Digo, mamá ¿Esto de los grados ¿Para qué? ¿Por si me da por sacar La mano por la ventana ¿O qué? También queremos indicarles Que durante el vuelo En caso de emergencia aérea Pulsen las pantallas superiores De su cabina Que se desplegarán Y les proporcionarán Un chaleco salvavidas Cojan este chaleco salvavidas Y póngaselo Y bajo ningún concepto Repito, bajo ningún concepto Se lo quiten Hasta bajar del avión Digo, mamá ¿Esto del chaleco salvavidas ¿Para qué? Dice, hombre Porque si el avión se calma Habrá que ponérselo, ¿no? Digo, ¿de Sevilla, Valencia? Digo, ay, mamá Digo, ay, mamá Digo, ay, mamá Pero de verdad Digo, ¿pero este piloto ¿Por dónde va a ir? Digo, este piloto está loco, mamá Que este tío nos va a matar Digo, ¿quién coño lleva este avión? ¿Ortega, Calo, o qué, mamá? Mírame, mira mi madre y dice Niño Hay que ver que yo nunca me había dado cuenta Lo grande que tiene la nuez Digo, la nuez No, mamá Que son los cojones Mira tío, pero es verdad Que ya con la charla de la azafata Yo no me di cuenta Cuando me quise dar cuenta El avión yo iba en el aire Yo no había visto el despegar Iba entretenido Y ya iba yo tranquilo Yo ya iba a gustísimo en el avión Pero iba así en el asiento Y iba Y me llegan a la azafata y me dicen Perdón, caballero, ¿le pasa algo? Digo, no, yo lo único que tengo ganas de mear Y dice, bueno, si tiene mucha gana de orinar Vaya usted a uno de nuestros servicios de cabina Digo, ¿de verdad que si yo voy Ahí no me cobráis 40 euros? Mira, ya me ella Iba yo a gustísimo en el avión Iba ahí sentado Pero me dio por fijarme En el chaval de al lado Que iba el chaval blanco, blanco, blanco Mira, ya no me pudo aguantar más la gana Y le digo Perdona chaval, te pasa algo Digo, es que vas muy pálido Dice, no, ¿qué va? Yo es que soy Andrés Iniesta Digo, oh puta Andrés Digo, con lo blanco que estás Y a que te quedes carbo del todo Aparece una bombilla de bajo consumo Mira, y ya iba yo en el avión Ya era yo el más tranquilo de todo el avión Yo era ya el dueño de aquello Yo ya iba aquí a gustísimo Y a todo esto que empieza el avión Hace así Mira, en la segunda turbulencia Ya tenía yo hasta el chaleco Salva vida puesto Digo, ay mamá Digo, que esto no es normal Digo, que el avión se va a caer Mamá, que esto no es normal De verdad Digo, mira, yo vi pasar Hasta mi vida en Photoshop Digo, que no es normal Que me estoy muriendo Mira, y a todo esto Que me dice mi padre Dice, tranquilo niño Tranquilo hombre Que esto se mueve Porque estaremos pasando Por despeña perro Que hay muchas curvas Digo, oh papá Oh papá, que bruto eres Despeña perro Era ya a lo menos media hora Que lo hemos pasado Bueno, perdona Que antes sin querer He dicho que vi la vida Pasar en Photoshop No en Photoshop En fotos de esas En diapositivas Pero vamos, con los nervios Tampoco estaba yo Para pensar en el programa informático En ese momento Mira tío, pero Pasé tanto miedo Pasé tanto miedo En el avión Que yo iba con los ojos Que parecía una cabra Soma a un barranco Iba acojonado Tío, iba acojonado Mira que yo ya digo Coño Ahora entiendo yo Porque cuando el avión Aterriza La gente aplaude Esto va a estorubulo Acojonado Tío Eso no hay derecho Eso no va a apagado Y bueno Ya con el acojón Este de las turbulencias Me dio por fijarme En el respaldo Del asiento de delante Que Ryanair Nos pone un cartelito Que nos explica ¿Qué hacer en caso de emergencia? Que yo me lo traigo aquí Para que todos lo veáis Actívame aquí El micro ¿Ve? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí ¿Ve? Que no llevaba dos micros Porque fuera gilipollas En mi pueblo Nos pega la calor Pero vamos Tampoco Bueno Esto es lo que yo llamo El cuadro de las gilipolleces Yo os juro Que esto está Tal cual Viene en el avión Aquí arriba Como vemos Las letras de aquí arriba Están difuminadas Esto es por respecto a la empresa Para que no se vea Que Ryanair Digo Vaya 6 Y no me denuncien luego Mira ¿Se ve bien desde ahí? ¿Se ve bien desde atrás y todo? ¿Más o menos? Bueno ya me lo traigo ampliado Esperarse Además Voy a pedir la colaboración De mi azafata Rafa Por favor Rafa Ahí un aplauso para Rafa Miradla que guapa es Con su metro ochenta De aquí va a la once Mira, mira, mira Ole, ole, ole Ole, ole Hija Que meneíto Os lo voy a poner ahí atrás Para que lo veáis los de atrás Porque esto es lo que hay ¿Sabes? Pero más o menos se intuye Bueno Aquí en la primera imagen En la primera diapositiva Vemos que nos explica Que en caso de emergencia Del techo Se desplegarán Unas mascarillas de oxígeno Si os fijáis bien Hay tres que son blancas Y una que es amarilla Pero con una flechita roja Te indica que la que tú Tienes que coger Es la amarilla Y esa es la que tú Te tienes que poner la boca Y ustedes diréis Bueno, y si la que te tiene Que poner la amarilla ¿Para qué están las tres blancas? Para putearte Porque seguro que si tú Coges una de las tres blancas Te llega un azafata Y te dice 40 euros Que te ha equivocado de mascarilla La segunda imagen Vemos que nos explica Cómo ponernos el cinturón De seguridad Que digo yo Guillo, tiene cojones Que tú te montan autobús Y no te obligan a ponértelo Y ahora te monta el avión Que te va a matar seguro Y te lo tiene que poner Y digo, bueno Será para que no se pasan Los restos Luego en la siguiente La siguiente imagen Vemos que nos explican Aquí arriba Cómo ponernos El chaleco salvavidas Y como ha dicho la muchacha Nunca, nunca Bajo ningún concepto Tú te lo puedes quitar Hasta que tú te bajes del avión Por si os fijáis bien En la siguiente imagen De aquí abajo El muñeco Ya no lo lleva puesto Y digo yo Coño, Ryanair No se le ha creído el muñeco Me lo voy a creer yo Luego aquí Vemos que Ryanair Nos hace Una serie de prohibiciones La primera prohibición Que nos hace Es que está prohibido Llevar gafas Y esta cosita chiquita De aquí Que yo no sé lo que es Pero en Ryanair Como son unos cabrones Pues te lo prohíben también Hay gente que me ha dicho Que es una dentadura Digo, pues será para que no te quejes Y nos prohíbe Llevar gafas Sí amigos La gente como yo Tiene casas sin Quitarse las gafas Y decir Es mi obligación Porque lo prohíbe Ryanair Quitarme las gafas Asumir que no voy a encontrar La salida Y he de morir en este vuelo Luego La siguiente prohibición Que nos hacen Es que está prohibido Llevar pendiente Sí claro Porque no vaya a ser Que en plena emergencia aérea Una muchacha Al intentar huir Se enganche con el pendiente Se desangra y se muera Imaginaros la situación Va la muchacha corriendo Y dice Oh Dios Me he enganchado Corré chicos Salvaos sin mí Y todo el mundo Sabe que esta es Una de las causas Más probables de muerte En caso de accidente aérea Luego La última prohibición Que nos hacen Es que está prohibido Llevar zapatos de tacón Esto es lo único De Thor Carte Que yo no entiendo De verdad que no lo entiendo Pero se ve que a Ryanair Le importa como se viste a tu novia Luego en la siguiente imagen Quiero que os fijéis bien Vemos que nos indica Que en caso de emergencia Tú te tienes que inclinar Y apoyarte Sobre el asiento delantero Pero luego en la siguiente Se ve que lo pensaron Mejor y dijeron Coño Y si el asiento delante Este Thor va Porque le den por culo Lo quitamos Y te inclinas más Luego en la última imagen Vemos un chavalito Que va por el suelo Así arrastrado Que ustedes diréis Claro Será porque si se pone de pie Con el humo No encuentra la salida No Es que se ve que el chaval catalán Ha escuchado a uno decir Que se le ha caído un euro Y está por ahí a ver si lo encuentra Y si tú a esto encima le sumas Que hace un momento Le han quitado las gafas Bobado Guay del Paraguay Y quiero que os fijéis En un detalle Aquí vemos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco asientos Y debajo de ninguno Va una maleta Y una mierda Para Ryan Luego en la siguiente imagen Quiero que os fijéis bien Que nos explican Las salidas de emergencia De un boquerón Porque no me joda Tu amiga Para coger el morde Cogieron un avión Esto es un puto pez De toda la vida Y aquí en medio En las alas Vemos una flechita roja Que indican para atrás Claro Porque si tú sales De un avión En pleno vuelo Pues con el aire Te va para atrás Luego vemos Que nos hacen Una serie de prohibiciones De nuevo La primera prohibición Es que está prohibido En caso de emergencia aérea Coger la maleta Claro Porque tú estás En un accidente aéreo Y lo primero que piensas Es hostia Voy a ir por mi maleta Porque voy a morir Voy a ir al mundo eterno No voy a ir con una sola muda Luego vemos Que nos hacen Otra prohibición Que es que está Prohibido fumar Si amigos Porque fumar Mata Probablemente un accidente aéreo No Pero fumar Mata Y luego La última prohibición Vemos que de nuevo Nos prohíbe Llevar zapatos de tacón Os juro Que esto lo prohíbe Dos veces el cartel Que yo digo Tiene cojones Que es lo único Que no entiendo Y para Ryan S Que es lo más importante Si tú te equivocas En esto Esto a ti te cuesta 80 euros Luego en la siguiente imagen Vemos que nos explican Las salidas de emergencia De puerta A Y aquí en la segunda imagen De aquí Vemos Un bracito Con una flechita Que indica para arriba Que esto es Si con el accidente aéreo Te has cortado un brazo Te has mutilado Pues no seas puerco Recoge lo que es tuyo Y vemos en la última Que os la he empleado Que es Al abrir la puerta Se despliega Una corchoneta hinchable Que yo digo Mira Ryanair Llámame aguaciestas Llámame cortapuntos Pero yo no creo Que un accidente aéreo Sea momento Para ponernos A los toboganes Hinchables Pero ellos Que lo pensaron bien Se ve que dijeron Con una flecha roja Y el que más Leo Sartes Mejor Ese gana Coño Coño Aquí está la prueba Por esto nos prohíben Llevar zapatos de tacón Porque no vaya a ser Que a la muchacha Sartar Caiga con tan mala suerte Que pincha la corchoneta Y a tomar por culo Todo desde detrás Imagínate Imagínate Que es el siguiente Y dice Tiene cojones Que sobreviví A un accidente aéreo Y voy a morir Porque la gilipollas De delante Se lo ha olvidado Y darse los tacones Y vemos Que aquí Ryanair Que son muy inteligentes Nos amplía aquí arriba Lo más importante De todas las diapositivas De todo Que es que las muchachas Al saltar a la corchoneta Tienen que saltar Con los brazos así Cruzados Subjetándose las farditas Porque lo más importante En un accidente aéreo Es que no vaya a venir Un golpe de viento Y se le van las fracas Y ya por último Por último para acabar Vemos que en esta imagen Nos explica Que si tú ves fuego Detrás de una puerta No la abras Que está prohibido pasar Que yo digo Coño Ryanair Menos mal que me lo has dicho Porque llevo fuego Detrás de una puerta Y lo primero que hago Es abrirla Y me tiro de cabeza ¿No? Como sois de ese hija Y vemos que nos explica La salida de emergencia De puerta B Y aquí vemos al chaval Que se va muy tranquilo Que yo digo Digo pobre iluso Y lo verás la gracia Que le va a hacer Cuando fuera a ver una azafata Que le diga ¿Dónde vas? 40 euros Que no te has puesto el chaleco Salva vida Bueno Y ya voy a despedirme Yo quiero agradeceros A todos que hayáis venido Ha sido un placer Actuar para vosotros Y yo os lo agradezco De verdad Además como está la crisis Que no dan ganas Ni de salir a la calle Que está la cosa muy mala Que está la cosa muy mala De verdad Fijarse si está mala Que yo el año pasado Me independicé Me fui a vivir solo Y este año Me he tenido que volver A la casa de mis padres Y me he vuelto a ver solo Porque mis padres Habían tenido que ir A la de mis abuelos Está la cosa fatal Y yo voy a decir Una última frase Para que os quedéis reflexionando Y es que a mí Lo que me jode Es que está la cosa muy mala Con la crisis Y a mí eso Pues me parece bien Oye si está mala Está mala Pero los políticos No paran de decir Que no hay dinero Para educación Que no hay dinero Para sanidad Que no hay dinero Para las jubilaciones Pero luego bien Que hay dinero Para sus coches oficiales Y para irse de vacaciones Con gasolina Que pagamos todos los españoles Pero os digo una cosa Todos los políticos son iguales Por eso no hay que votar Ni a Rajoy Ni a Alcoleta Vamos a votar Pachi Que por lo menos va en bicicleta Gracias Gracias Gracias